Con el fin de solventar problemáticas sociales en Nicaragua, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, empezó un encuentro de innovación para que los jóvenes postulen sus proyectos. Frente a esto se expresó la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu. Sí, exactamente. Hay muchas ideas en cómo pueden servir a su país. Yo he hablado con varios jóvenes enfocados en problemas dentro de sus comunidades sobre la violencia, embarazos en los jóvenes y todavía están buscando maneras de trabajar conjunto para cambiar dentro de sus comunidades este tipo de actividad. Durante la actividad que dura dos días en Managua, expertos de Argentina, Costa Rica, El Salvador, México y Uruguay brindan asesoría a los asistentes para que después cada uno replique su experiencia en el desarrollo de diferentes proyectos. La coordinadora del Fondo para la Innovación Ciudadana, Carmen María Chong, dio cuenta de la creatividad de la juventud nicaragüense. La apuesta de ello es demostrar que en Nicaragua podemos hacer innovación, hay creatividad, hay capacidad de desarrollar proyectos innovadores y estamos haciendo una apuesta por los jóvenes. Las propuestas se recibirán hasta diciembre y tendrán un fondo inicial de 400 mil dólares. Posteriormente serán apoyadas en forma de donaciones financieras en un rango que va desde los 5 mil hasta los 60 mil dólares.